Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro y estamos en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar, módulo 4, módulo destinado a la musculatura lumbar. Y en este tutorial vamos a hablar del ejercicio de elevación de la pelvis. Este es un ejercicio relativamente sencillo en el que vamos a intentar trabajar especialmente la musculatura lumbar, el hector espinal, multifito, pero también los glúteos, especialmente el glúteo mayor. Aquí vemos un primer trabajo que analizó dos formas de hacer el ejercicio, la forma tradicional elevando la pelvis y luego una ejecución unilateral donde dejamos un solo apoyo. En ese trabajo se vio que ambos ejercicios son efectivos y se analizó el comportamiento de músculos torácicos pero también a nivel lumbar, como el multifilus. Y vemos como este último tiene niveles de activación en el entorno del 40% de la máxima contracción voluntaria teniendo la ejecución unilateral un poco más de activación. Seguimos con el mismo trabajo y se analizan los glúteos, en este caso el glúteo medio y el glúteo mayor. Y observamos como el ejercicio unilateral es el que genera mayores niveles de activación bastante por encima del ejercicio tradicional bilateral de elevación de pelvis con los dos pies apoyados en el suelo. Continuamos analizando estudios que valoran su nivel de efectividad y en este caso vemos cómo el ejercicio de elevación pélvica, que es el ejercicio 1, genera en el erector espinal una activación que está cercana al 50% de la máxima contracción voluntaria en esta población. Cuando los pies, en vez de en el suelo, se apoyan en una superficie relativamente inestable, que es el ejercicio 2, aumenta ligeramente ese nivel de activación. Y cuando hacemos el ejercicio 3, unilateral, donde solo el apoyo de un pie, tenemos un aumento importante de la activación que casi alcanza el 65% de la máxima contracción voluntaria. Este trabajo, que es bastante anterior, vemos marcado en azul abajo cómo analiza el ejercicio de elevación pélvica tradicional y la elevación pélvica con apoyo unilateral y sus niveles de activación son los que vemos aquí. Hemos marcado con las flechas azules cuáles corresponden a estos dos ejercicios y observamos para la musculatura lumbar que se generan activaciones que están, para esta población, ligeramente por encima del 20% de la máxima contracción voluntaria. Vemos variaciones en función de cuál es la muestra en la cual se aplica el ejercicio, pero vemos que es un ejercicio que resulta efectivo. En cuanto a su seguridad, este mismo trabajo analiza los niveles de carga compresiva y podemos ver cómo en la ejecución, tanto con los dos apoyos de los pies en el suelo como la ejecución unilateral, las cargas oscilan entre los 2000 y 2200 N de carga compresiva. Por tanto, tenemos un margen de seguridad amplio porque estamos alejados de esa línea roja que tenemos arriba que hemos colocado en los 3000 N. Efectivo y seguro. Cómo coloquemos los pies va a ser importante. Este es un trabajo reciente donde lo que se hace es analizar en ese ejercicio de elevación del pelvis cómo se activa, cuánto se activa la musculatura en función del apoyo del pie. Estamos trabajando de forma unilateral. Vemos arriba una posición más tradicional y en la imagen de abajo hemos acercado el pie hacia el glúteo. Y si observamos los niveles de activación, en este caso de los glúteos mayor y medio y del bicefemoral, vamos a comprobar que es un ejercicio efectivo para estos grupos musculares, pero la cuestión más importante que subyace de este trabajo es que el bicefemoral se activa de forma diferente. Cuando yo acerco el pie hacia mi glúteo se produce una reducción muy significativa de la activación del bicefemoral, que es un músculo que compone la musculatura isquiosoral. Vamos a ver otras formas de ejecutar estos ejercicios. En este caso, colocando la otra pierna de forma diferente y colocando el apoyo del pie también de formas distintas. En todas ellas observamos que se producen activaciones que hacen que sean ejercicios efectivos para la musculatura analizada, pero en la imagen de abajo observamos como al acercar el pie hacia el glúteo se produce un descenso en la musculatura del bicefemoral mientras se mantiene la activación moderada en el glúteo medio y en el glúteo mayor. Siguiendo con los glúteos en otro trabajo, observamos que esa ejecución bilateral y unilateral, con esa disposición de las piernas con ese ángulo en las rodillas, activa tanto el glúteo medio como el glúteo mayor en el entorno del 55% de la máxima contracción voluntaria. Por tanto, hay una buena efectividad de estos ejercicios en cuanto al trabajo de los glúteos. Hay una forma diferente de hacer la elevación pélvica, en este caso vemos que hacemos una plancha dorsal, hemos marcado el ejercicio con las siglas PD en azul, donde apoyamos de esa forma las palmas de las manos, tenemos esa disposición y en cuanto a la activación que se produce a nivel del erector espinal, marcado en rojo el ejercicio PD, tenemos un nivel de activación que está cercano al 40% de la máxima contracción voluntaria. Por tanto, una variante también efectiva para el trabajo de la musculatura lumbar. Hay diferentes formas de ejecutar los ejercicios y en este caso usamos un banco para aumentar el rango de movimiento y por tanto trabajar de forma diferente y también generar un nivel de efectividad ligeramente mayor por ese aumento en el movimiento que van a realizar las articulaciones implicadas en el ejercicio. Vemos arriba la posición inicial y abajo la posición final manteniendo una postura de rakis alineado. Igualmente, una disposición de ejecución pero unilateral con un solo apoyo, que hemos visto algunas diferencias que genera en cuanto a su activación. y ahora la ejecución del ejercicio con apoyo de los dos pies pero sujetando una barra a la cual podemos añadir peso y realizamos las elevaciones de la pelvis hasta llegar a esa posición en la que mantenemos una postura fisiológica del rakis lumbar. Todos estos ejercicios son efectivos pero hay una cuestión importante de cara al trabajo de todos ellos. Es que a veces nos encontramos que cuando hay dolor lumbar crónico se produce un cambio en el patrón neuromuscular en cuanto a cómo se activa la musculatura lumbar y la musculatura glútea de forma que los isquios, también implicados en estos movimientos, hay personas que por culpa de ese dolor activan más estos últimos o se activan más los isquios urales que los glúteos para hacer ese tipo de ejercicios que acabamos de ver. Cuando eso ocurre hay dos ejercicios interesantes para intentar darle la vuelta a la tortilla porque ese patrón de activación aumenta las cargas cuando hacemos determinados ejercicios por ejemplo al hacer la sentadilla porque el glúteo no va a trabajar como debiera hacerlo y estos dos ejercicios lo que van a facilitar es que vuelva esa preponderancia de activación de los glúteos sobre los isquios. El primer ejercicio de arriba, el clánser, lo que hace es tumbar de cúbito lateral a la persona vemos que tiene los pies juntos y las rodillas juntas y lo que hace es elevar una rodilla manteniendo los pies en contacto. Y abajo hacemos una elevación de pelvis pero con contracción glútea. En la posición inicial la persona palpándose los glúteos para facilitarlos los activa de forma isométrica y manteniendo esa activación isométrica voluntaria ejercida por mí realizo el movimiento de elevación de la pelvis. Se ha comprobado que hacer estos dos ejercicios facilita esa rehabilitación, esa vuelta a la normalidad en cuanto al patrón neuromuscular que debe existir en patrones de movimiento de extensión cosofemoral, de extensión de cadera. Y aquí vemos que estos ejercicios que los tenemos marcados en un azul más oscuro generan activaciones que nos permiten trabajar la musculatura del glúteo mayor por ejemplo a niveles moderados ya que están cercanos al 40% y hemos marcado en un azul más claro otros ejercicios como la elevación de pelvis unilateral que es el que hay más arriba o la elevación de pelvis apoyando los pies en un fitball que es el que hay más abajo y todo ello nos lleva junto al análisis de lo que ocurre en el glúteo medio es a comprobar que por ejemplo ese ejercicio del clánser resulta efectivo para fortalecer estos grupos musculares y a la vez me ayuda a generar ese patrón neuromuscular adecuado cuando implico en mis movimientos un patrón de flexo-extensión de la cadera. Con todo ello llegamos al final de este tutorial sobre la elevación de pelvis. Seguimos en el módulo 4 dedicado a la musculatura lumbar del MOC de fortalecimiento efectivo de la musculatura del tronco. Un saludo.